Bueno chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este Pokémars, un juego bastante sencillito y además que tiene una cosa que es brutalmente bueno y es que tiene un par de cartitas de referencia que se pueden repartir a cada jugador, o sea hay suficientes cartas para eso y básicamente resumen perfectamente lo que es el juego. Para prepararlo pues básicamente tenemos que elegir un color, en este juego pues tenemos el rojo, el azul, el verde y el amarillo, cogemos un color, cogemos la carta correspondiente al color y si os fijáis en la carta, en todos los colores es igual, tenemos esto que es un trast de energía, hay acciones que nos van a dar energía y hay acciones que nos van a quitar energía, es el propio texto el que nos dice si nos da o nos quita energía o no tiene nada que no afecta de ninguna manera la energía. Y empezamos pues cogiendo el circulito este que es rollo pastilla y lo ponemos en el 1 que es la única casilla que está amarilla. Además en la nave vamos a coger, todos los jugadores tienen o todos los colores tienen 7 cubitos, pues uno de esos 7 cubitos los vamos a poner en la nave y el resto de cubitos los vamos a poner en una reserva común que en el juego se llama tierra. Esto para los jugadores. ¿Qué más? También tenemos la zona de Marte, o sea, los cubitos tengo que deciros que van siempre de la tierra, bueno siempre o en condiciones normales van de la tierra a la nave y de la nave a Marte. Ahora vamos a generar Marte. Marte básicamente se genera con estas cartas que son a dos caras, por uno están en francés y por otro están en español, os aconsejo que pongáis en español y básicamente son cartas apaisadas con un numerito, un texto que es la habilidad y el color y el dibujo, ¿vale? O sea, no tienen más historia. Bueno, sí tienen una pequeña historia y es que al final del juego todos los cubitos que terminen aquí, que esto no tiene límite, si os fijáis no hay ningún limitante luego aquí caben en teoría infinitos cubos, digo infinitos porque si todos los jugadores tienen 7 no van a caber más de 7 por jugador. Aquí cabe lo que sea, pues cada estrellita de estas, o sea, en este todos los cubitos que terminen en este cuadrante van a conseguir 2 puntitos por cada cubito. Mientras que si conseguimos que los cubitos terminen en este otro cuadrante que tiene 2 estrellas al final de la partida tendrán 4 puntos por cubito. Es decir, cada estrella vale 2 puntos 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y si os fijáis en este pequeño cuadrante es un poquito más difícil entrar porque si estamos jugando a 2 jugadores solamente cabe 1 cubito, mientras que si estamos jugando a 3 o más jugadores cabrían 2 cubitos. ¿Cómo se pasa inicialmente? Tú cuando vayas a entrar en una carta de estas salvo que la carta, ya os digo, no me he leído todas las acciones y todas las cartas del juego pero en principio apareces aquí en la zona de una estrella. Para pasar de la zona de una estrella a la de dos estrellas tendrás que usar la habilidad de la carta verde. Y en cuanto a colocación de cubitos dentro de las cartas de Marte pues solamente tenemos 4 cartas en las que nos podemos colocar porque hay una quinta en la que si os fijáis ya viene representado que aquí no podemos poner cubito. Así que es una carta en la que simplemente pues vamos a hacer unas aceleraciones y ya está. ¿Vale? Y lo último que nos queda es las cartas estas que son cartas de colorines que lo que vamos a hacer es mezclarlas todas y ya está. ¿Qué tienen en común todas estas cartas? ¿Todas son iguales de ese estilo? Pues todas tienen un numerito que después veremos para qué sirve, un color que básicamente nos está diciendo en qué, si la vamos a jugar en mesa en la zona de Marte, pues en qué zona podemos ponerlo. La naranja con la naranja, la morada con la morada, el verde con el verde y el azul con el azul. Y la zona inferior no la vamos a usar porque está en francés, usaríamos esta zona. Si nos fijamos pues esta zona está subdividida a su vez en dos zonas. La primera es por si usamos la carta bajándola de la mano y la segunda es por si usamos la zona entre comillas bajándola de la mesa. Ellos le llaman, me parece que son una de reserva o de preparación o algo así, me da igual. Vosotros considerad que es la mesa. Si la lanzáis desde la mano entonces tiene una habilidad, si la usáis desde la mesa tiene otra. Es lo único con lo que os tenéis que quedar. Y esto básicamente, como os he dicho, pues se mezcla y se reparten cuatro a todos los jugadores. Esos jugadores, a ver un momentito, esos jugadores, aquí me lo voy a inventar porque el reglamento no te dice que lo tienes que hacer, pero es que no quedaría otra forma de hacerlo. Esos jugadores van a mirar sus cuatro cartas, van a decidir dos cartas para quedarse en la mano y dos cartas para dejar en mesa. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente las habilidades, si las tienes en mano, las vas a poder usar. Si las usas desde la mano vas a tener unas habilidades, si las usas desde la mesa vas a tener otras. Además, las cartas de la mano puedes pasarlas a mesa en determinados momentos, pero las cartas de la mesa no puedes pasarlas a mano. Así que una carta que no te interese en cuanto a habilidad de mano, por así decirlo, pues puedes ponerla directamente en mesa porque es la que más te interesa. Y una vez hemos decidido qué cartas vamos a dejar en mano y cuál es en mesa, las de la mesa siempre irán boca abajo para que el resto de jugadores no puedan verlas. Por una sencilla razón y es que a lo largo de la partida pueden interactuar con ellas, pero claro, no saben qué es lo que es. Entonces pueden interactuar, pero van a ir a ciegas. Las de la mesa, si hay que decir una cosita, y es que el propio jugador sí puede mirarla cada vez que le entre curiosidad de qué leches ha puesto, puede coger y mirarla. Pero los demás jugadores, como os digo, sólo pueden ver sus cartas, no pueden ver las de los demás. Y lo que nos he dicho es que siempre al final de la ronda de un jugador tiene que tener cuatro cartas, dos en mesa y dos en mano. No puedes tener más ni menos de dos cartas en mesa, ni más ni menos de dos cartas en mano. ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, habría que elegir al jugador inicial, que según esto se coja al azar, una forma muy fácil en este tipo de juego de cogerlo al azar es mezclar los cubitos y el que salga, pues es el jugador inicial. Le tocaría este, entonces empezaría él. Básicamente sus acciones, como os he dicho antes, están representadas aquí bastante bien en la de esto de referencia. Una posibilidad, o sea, tienes que elegir entre cinco acciones y solamente eso. Una vez has hecho tus acciones, compruebas que tienes dos cartas en mesa y dos cartas en mano, y una vez hecho eso, le tocaría al siguiente jugador. Y el juego seguiría rulando, rulando y rulando sin cambiar el jugador inicial. ¿Hasta cuándo? Pues básicamente hasta que un jugador consiguiese tener sus siete cubitos en Marte. Da igual que estén todos en una misma carta, que estén repartidos, da igual, que estén en Marte. ¿Vale? O sea, no tiene más historia. En ese mismísimo momento, estrictamente hablando, mirando lo que pone el manual, ahí se tendría que parar. Yo sería un poquito más moderno y diría, venga, miramos quién ha sido el jugador inicial, continuamos la ronda hasta que todos los jugadores completen sus turnos y en ese momento detenemos la partida para que sea una cosa equitativa. De cualquier manera, las acciones que podemos hacer, como ya os he dicho, tenemos que elegir una entre cinco. Una de ellas es jugar cartas de la mano. Una carta de la mano. Y al jugar esa carta de la mano, cogemos la carta que vayamos a usar y usamos la habilidad superior, la que pone aquí el dibujito de la mano. La otra, pasamos tres kilos de ella. Y el número, en este caso, no influye. Así que usamos la carta con la habilidad que sea, la ponemos en el montón de descartes, siempre boca arriba, y una vez hemos hecho uso de la carta, ya está. O sea, no queda más nada. ¿Qué ocurre? Que hemos hecho nuestra acción, tenemos dos cartas en mesa, una en mano, luego robamos otra para poder obviamente tener dos en mesa y dos en mano. Aquí en este momento este jugador ha terminado su ronda, le toca a este otro. Este jugador, pues entre sus cinco acciones va a ser la segunda que hay, que es jugar un proyecto de los que tiene en mesa. Así que cogería la carta, por ejemplo esta, y en este caso, que es una carta azul, pues va a usarla encima de la zona azul. ¿Qué ocurre? La diferencia que hay entre jugar carta de mano y carta de mesa, además de que dentro de la carta vamos a usar una habilidad u otra, es que digamos que tenemos un pequeño combo, y es que además de usar la habilidad que nos dé la carta, vamos a usar la habilidad de la mesa. Ahí tenemos ese extra. Bueno, carta azul, luego sería una carta a jugar en la zona azul. Y cuando la vayamos a usar, usaríamos la habilidad que viene con el dibujito este, que es un cuadradito, para que nos entendamos la mesa. Así que la pondríamos en la zona correspondiente. Si resulta que en la zona que la vamos a colocar, en el área, no hay ninguna carta, como era el caso, no había nada, pues este numerito lo comparamos con el que ya estaba, o sea, con el del territorio. En este caso es un 1 frente a un 3. Si el número de la carta que nosotros hemos puesto es superior al número de la carta del territorio en el que vamos a colocarla, quiere decir que podemos coger un bichito de nuestra nave y bajarlo a la carta en la que la hemos jugado. Da igual si esa carta es esta, esta, esta o esta. En la negra, como os he dicho, no se pueden bajar cubitos, así que no tiene número. Y siempre a la hora de bajar cubitos se pone en la zona de una estrella, nunca en la de dos estrellas. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el número en lugar de ser un 1 fuese un 4. Si fuese un 4, bueno, en este caso el cubito no podría estar ahí, pero si esto fuese un 4, 4 es mayor que 3, así que se podría poner. Otra cosa que podría pasar, pues que ahí ya existiese una carta, que fuese por ejemplo esta, y nosotros al ir a bajar nuestra carta a mesa, en lugar de comparar con la carta base, por así decirlo, comparamos con la que ya está ahí, que es el 1, es más chico que 3. Sí, pues por lo tanto no podríamos colocar el cubito como queríamos colocarlo. Así que simplemente haríamos la acción de la carta y la acción de la mesa. Llega el momento final de la ronda. En este caso tenemos dos cartas en mano, pero solamente una en mesa. Así que tenemos que robar cartas hasta tener cuatro en total. Y de estas cartas que tenemos en mano, como os he dicho, solo podemos tener dos, y en mesa solamente podemos tener dos. Así que tenemos que coger una de estas cartas y bajarla a mesa. De nuevo, pues lo mismo de antes. Las cartas de mano son visibles para mí, las cartas de mesa, por mucho que yo la acabe de bajar, solamente las he podido ver yo, los demás jugadores no. Y le tocaría al siguiente jugador, que vamos a hacer el ejemplo de que este realmente es una partida a dos jugadores, así que le tocaría al amarillo. ¿Qué otra acción puede hacer el jugador amarillo? Vamos a la tercera. La tercera nos permite coger una carta de la mesa, de las que tiene puesta en mesa cualquier otro jugador, y usarla. ¿Qué ocurre? Que esto se hace cuando tú, por ejemplo, nosotros tenemos cartas amarillas, verdes y moraditas. Si quisiéramos hacer uso de las habilidades que hay en mesa, no podríamos hacer uso, por ejemplo, de la negra ni del azul, porque no tenemos cartas de ese color. Así que podríamos coger la carta azul de este jugador y usarla. Esto tiene una pega y una ventaja. La ventaja es que podemos usar, bueno, hay una cosa a tener en cuenta y es que cuando usamos una carta de otro jugador, el numerito ya no se tiene en cuenta, así que no podríamos bajar un cubito a esa zona. La ventaja es que vamos a poder usar la habilidad de la mesa. La desventaja es que si al descubrirlo, al usarla, resulta que el jugador al que le hemos cogido la carta para usarla puede hacer la habilidad esta, que no sé si habrá algún caso en el que no se pueda. Si puede hacerla, pues se lleva esa acción de gratis. Así que tiene una pequeña pega el coger cartas de otros jugadores. Pero eso ya es cosa nuestra, ¿vale? Y como veis, ya tenemos dos cartas en la misma columna, así que la apilamos para que solamente se vea una. Si os habéis fijado, ha sido el turno de este jugador. Tiene dos cartas en mano y dos cartas en mesa, pero este otro no ha jugado su turno y sin embargo tiene dos cartas en mano y una en mesa. Esto es un punto flaco de este juego y es que tiene dos o tres puntillos en el manual que no están bien explicados. Aquí, por ejemplo, con respecto a esto, no me queda claro a mí personalmente si este jugador tendría que quedarse con tres cartas en su haber hasta que se vuelva a completar la ronda y llegue el turno al jugador inicial. De nuevo, sin que empiece el jugador inicial, lógicamente, y entonces todos los jugadores comprueban que sus cartas entre mesa y mano son cuatro, o si al final de cada ronda de jugadores, pues todos comprueban que en su mano y en la mesa tienen cuatro. De cualquier manera, jugarlo siempre de la misma manera o al menos en esa partida jugarlo siempre con las mismas condiciones y será 100% legal. Bueno, vamos a suponer que este jugador, o sea, que al final de cada ronda hay que comprobar que todos tienen sus cuatro cartas, así que este robaría su cuarta carta y bajaría una mesa. Vale, estáis viendo que estamos robando constantemente de ese mazo. ¿Qué ocurre si este mazo se vacía? Pues básicamente que habría muchas cartas en descarte, se cogerían, habría cartas que estarían aquí en las localizaciones y habría localizaciones en las que habría más de una carta. Pues todas las cartas, salvo la primera que haya en cada localización, se pasa al mazo de descarte. Este mazo se baraja y se genera un nuevo mazo de robo. Finalizado el turno, le tocaría a este señor y esta va a ser la cuarta acción posible que podemos hacer en este juego, que es básicamente coger un cubito de la tierra directamente y pasarlo a la nave. Como os he dicho, si en la nave resulta que no... o sea, si tenemos posibilidad de pasar cubitos de la nave al planeta Marte y en la nave no hay cubitos, pues no podemos hacerlo. Lo mismo si queremos pasar cubitos de la tierra a la nave y no hay cubitos, pues no podemos hacerlo. Comprueba la mano, que tiene dos en mano y dos en mesa, así que tiene las cuatro. Le tocaría al siguiente jugador y el siguiente vamos a presuponer que va a ser la última acción de todas las posibles, que es básicamente descartarse. Al descartarse de una carta, la suelta, la ponen en un montón de descarte y sube un puntito el nivel de energía. Esto puede hacerlo hasta llegar al máximo, que es siete. Pero si en algún momento está en siete puntos de energía y quiere descartarse en otra acción, lógicamente, en otro turno me refiero, quiere descartarse de una carta, puede hacerlo sin obviamente seguir subiendo puntos de energía. Es una manera de ir reseteando un poquito el mazo que tenemos en mano porque no nos haya gustado lo que nos ha salido, porque no podemos jugarlo, por lo que sea. Y básicamente, pues eso, vamos continuando la partida hasta que alguno de los jugadores pues tiene sus cubitos colocados, todos sus cubitos colocados en la zona de juego. En ese momento se termina. Aquí yo os digo, si la termina el jugador que ha empezado, pues básicamente continuamos la ronda por el siguiente jugador, el siguiente, el siguiente, hasta que volvamos al inicial y así todos los jugadores habríamos dado el mismo número de vueltas. Y para el conteo de puntos, pues tenemos otra carta que básicamente es un resumen sobre las cosas que puntúan. Nos dan un punto de victoria por cada cubito que tengamos en la nave. Esto es lo que menos da. Pero nos interesa, lógicamente, no tener cubitos en la zona de tierra porque eso no nos puntúa nada. Cubos en tierra no puntúa nada. Cubos en nave nos puntúa un punto. Cubos en la zona de una estrella nos puntúan dos puntos. Cubos en la zona de dos estrellas nos puntúan cuatro puntos, dos por estrella. Además, como extra, nos pueden dar dos puntos. Si tenemos un cubito en cada una de las localizaciones en las que podemos tener cubitos, como os he dicho, son tres. La azul, la verde, la moradita y la amarillo albero porque la negra no sirve para poner cubitos. Así que en este caso, por ejemplo, el amarillo tendría un cubito en cada una, tendría dos puntos. Y otros tres puntos de victoria si además en alguna localización, por lo que sea, da igual que estén en el mismo cuadrante o en distinto, tenemos cuatro cubitos. Y por último, miramos la nave y el jugador que tenga la mayor cantidad de energía se lleva un punto extra. Si hay varios jugadores empatados en ese sentido, pues se la llevan todos los jugadores que estén empatados. ¿Y quién gana? Pues como siempre, el jugador que más puntuación haya logrado. Básicamente, esto es el juego. Es bastante sencillito y bueno, si tenéis alguna duda, dejadla abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino! ¡Gracias!